Música Vicente Gómez, actual presidente de la Asociación de Cuidacoches, decidió candidatarse para concejal de Asunción a través del Movimiento Político de Trabajadores Popular y Social Asunción Yaipotava, cuya personería jurídica aún no tiene reconocimiento del Tribunal Electoral de la Capital. El representante de los Cuidacoches decidió candidatarse para buscar la formalización de la actividad que desarrollan los Cuidacoches. Nosotros decidimos esto porque la autoridad de Perninente nunca nos está haciendo caso y nosotros creemos que si metemos un concejal ahí dentro de ello, pues vamos a tener una oportunidad de poder conseguir algo, porque nosotros hace aproximadamente tres años que hicimos la tripartista, no sucedió más nada. El nombre del intendente, por ejemplo, Policía Nacional, Fiscalía y varias instituciones que hicimos la tripartista y hoy terminó, nunca más se habló del tema de los Cuidavehículos. El presidente de los Cuidacoches afirmó que necesita como mínimo 7.500 votos para entrar como concejal y que actualmente ya tiene asegurado más de 2.000 votos, teniendo en cuenta la cantidad de Cuidacoches que existen en Asunción. Por supuesto que tenemos 2.200 votos asegurados ahora, eso es la expectativa que nosotros tenemos y eso es solamente de los Cuidavehículos y aparte están las organizaciones que van llegando. ¿Este movimiento ahora está conformado por la asociación de Cuidacoches? ¿Van a ingresar otros movimientos de trabajadores? Sí, van a entrar, por ejemplo, Quinelero, Rebenderos, Espinelero, Mayonero, Cateura, que estamos hablando ya con ellos y yo creo que vamos por buen camino. O sea que van a ser muchos. Sí, por supuesto, nuestra meta es alcanzar los 7.700.500 votos. Con relación al costo económico que representará su candidatura, Vicente Gómez aseguró que será sustentado por los propios Cuidacoches. Actualmente la actividad que desempeña los Cuidacoches es ilegal e incluso hay algunas personas que la califican como una actividad marginal por fomentar amenazas y provocar incluso daños físicos en los vehículos de los conductores. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.